El panamericano va a ser un hijo contigo, y para ser un hijo, el panamericano. Y ahora, se van a divertir mucho con esta secuencia que, bueno, fue la cabose. Adelante, por favor. Especiales de Panamericana, las diez y media día domingo. Son los especiales los mejores que hemos tenido de Suiza. Entreteniendo con cultura. El micrófono, por favor, pase. Pase por acá. Canta. Este es regularzón, ¿eh? Este es regularzón. Canta, canta, canta. Yo sé que me desprecias, mujer, por mi pobreza. ¿Cómo se va a despreciar? Pues se me va a echar mal vestido. Pues anda, 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 anda. Venga acá, ven. Ven, grita. Ven. En los especiales de Panamericana. Canta. Amigo, ¿por qué tomas tanto? Ahí está, no ha venido Barrasa, ¿no? Ya. Voy a cantar otra vez. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer. Amigo, deja de beber. Ese mensaje. Y escucha mis palabras, que así la olvidarás. Sigue chupando, sigue chupando, sigue chupando, por ahí. Venga, ¿qué tal? Esta vieja es más linda. Me diga que esta canta lindo. Vamos. Especiales de Panamericanos que se quejan porque no los atienden. Yo soy de la provincia de Chiclayo y vengo por aquí. Después lo dices, después lo dices. Canta. ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy velado? No soy casado, no soy velado. Solterito y enamorado. ¿Cómo quieres que me case con esta vida tan cara? Está muy flaquita, está muy flaquita, está muy flaquita. Pasa, hijo, pasa. Venga, ahora sí. Tú eres lo más linda de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. ¿Qué están metiendo? Uy, ya fue, no déjame. Déjenla cantar. Ella tiene clase, lo que pasa es que a ustedes no le dan chance. Ya. Canta. Tengo el corazón contento, el corazón contento. No, del principio, del principio. Tengo el corazón contento, el corazón contento. No, con vida, con vida. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, Dios, no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise a ti. ¡Oh, mi Dios! Aunque cuando te conocí, tú eres lo más lindo de mí. ¡Oh, qué lindo! Está finalista, finalista para San Polín, finalista. ¡No te vayas, no te vayas! Con todo cariño. Con todo cariño, no, canta nomás. Tiene que cantar con todo cariño, pues. Si no... Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Aguanta, aguanta, aguanta. Ella se escapó, se me escapó esta luz. No estaba en los especiales de Panamericana. Tú no habías ensayado. Ya, bueno, no creas que ha ganado, porque este sorpresa es premio. Ya, canta. Dedicada a señor Ferrando. No, no, dedicada a nadie, canta. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. Tú has vuelto a verme, para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, de lo que tú me hiciste. Antes de ti, que un cariño muerto... Finalista de trampolín, ganador absoluto. Doscientos dólares para ella, doscientos. Vaya allá, vaya allá. Doscientos dólares. Qué, qué notable. Pero que esa vida, como todas las chonas son iguales. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pues! ¿Qué te pasa? ¡Canta, canta! ¡Nos expresiones de Panamericana! ¡Ya! ¡No se cantan! ¡No le vendaste nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Un pedacito no mamá me tocó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La flor de papá, la flor de... ¡Ya, sigue, sigue, sigue! ¡Eso no más! ¡Qué tal receptorio que tiene esta mujer! ¡Qué tal receptorio! ¡Hasta uno de la canadora! ¡Pesa acá! ¡Los especiales de Panamericana están como cañón! Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¡Pasa acá, está la policía allá! ¿Por qué chupas tanto? ¡Venga, venga! ¡Y si caminas, venga! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cállense la boca, pues! ¡Si no me cortan el programa! ¡Con ustedes, el popular Calesanto! ¡Ya! Esta canción va dedicada a todos los que han perdido a su padre ¡A todos los que han perdido a su padre, no! ¡No, no, no es lo que ustedes se imaginan! Que deben estar por un lado, por otro, tienen que buscarlo Están perdidos, nada más ¡Ya! ¡Ya! Esta canción va dedicada a todos los que han perdido a su padre ¡A la cama! ¡Vámonos! ¡Con 12! Soy un títico en vecino que viene a la ciudad A buscar a un padre que no le ha reconocido ¿Por qué eres su mal padre? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me hubieras quitado llevándome? ¡Ahí no más, ahí no más! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra señorita? ¡No, no! Pásate tú acá con él, allí ¡Va a luchar el primer puesto! Vamos, canta ¡Qué pena me da tener que decirte Lo que por más tiempo no puedo... Tú canta muy bien, tú canta muy bien Venga acá Ya tú saliste Ya, pásame Venga, venga Por cantar mal Por cantar horriblemente mal Porque eres un esclavo de la canción ¿Oíste? Para todos los padres perdidos ¡250 dólares es él! ¡250 dólares es ella! Y 150 a ella Y uno ¿Por qué llora mamita? ¿250? ¿Lloras por la plata? A ver, a ver, a ver, silencio por favor ¿Por qué me la dices? Es que no, no, no Tiene que ser sereno como este, ¿ves? ¡Un comercial! ¡Gracias! ¡La polígara fama!